Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encanta saludarlos con ustedes línamente en curso de asesora sexual, mis amores y vamos a hablar un poco sobre esa pregunta que suelen hacer algunos hombres e incluso algunas mujeres sobre si es bueno fingir los orgasmos y bueno, los hombres quieren saber efectivamente por qué las mujeres fingen orgasmos Me parece primero importante aclarar sobre qué es un gemido, ¿qué? ¿qué es? Pues resulta que los gemidos es una reacción fisiológica que va acompañado no solamente del sonido que hacemos sino también de una tensión corporal, de dilatación de la pupila, de enrojecimiento de la piel, sí, cuando se ponen así como rojitas también se pueden ver reacciones de pezones más duros, pezones erectos Así que el tema de fingir muchas veces no es que sea tan fácil Además, los sonidos la mayoría de las veces suelen salir más desde aquí, desde el abdomen, no de acá, desde el abdomen Son más como tipo puh, pero bien, vamos al tema de si será bueno fingir o no Realmente el tema de fingir, algunas mujeres puede que lo hagan para no herir el ego de su pareja porque pues no quieren sí herir sus actividades, hacerlo sentir mal, haciéndose pronto pensar de que son malos amantes así que fingen el orgasmo, pero a la vez están ocultando muchas cosas Por ejemplo, pueden ocultar una disfunción sexual, pueden ocultar falta de gustos en la pareja pueden ocultar, bueno, un montón de emociones que no son buenas para su relación y es allí donde podemos decir que no está bien fingir el orgasmo Si tú quieres que la relación sea sana, pues la idea es conversar, mirar si consideras que tienes un problema tú, ¿cierto? para alcanzar tu orgasmo o si es un problema que a lo mejor pueden solucionar entre los dos porque de pronto no hay buena comunicación, porque de pronto no están las técnicas adecuadas entonces tú para que no se sientan mal finges, bueno, hay que hablar Algunos pueden fingir el orgasmo para que su pareja eyacule rapidito porque sí, muchas veces puede que se sientan cansadas, que de pronto no están tan dispuestas a tardar mucho tiempo en el encuentro sexual entonces como la mayoría de las relaciones sexuales terminan como concluidas cuando el hombre eyacula, pues entonces ella lo que hace es incrementar sus sonidos, sus gemidos para estimular auditivamente al hombre y provocar su eyaculación o sea, el final del encuentro ¿Está bien o está mal? Que si tú te consideras que estás cansada consideras que ya perdiste en ese momento la conexión y pues el disfrute en el encuentro pues yo diría que está bien Pero, ojo, pero que no sea algo recurrente Si tú estás utilizando el gemir para que él termine rápido constantemente eso está ya mal Ya hay algo que no está funcionando en la relación y es mejor conversar porque la idea es que se disfrute el encuentro Si es solamente como porque estás cansada y como que en ese momento no estás tan dispuesta pues creo que está bien También algunas pueden fingir sus orgasmos porque sienten mucha frustración al de pronto pensar que tienen una disfunción sexual por ejemplo la anorgastia No tienen orgasmos Se sienten de pronto que son poco sensuales, poco sexys Tienen baja autoestima Hay muchas cosas que se ocultan tras este fingir Así que este tampoco me parece adecuado Si tú consideras que algo está mal contigo pues lo mejor es conversarlo y tratarlo con los especialistas adecuados para que esto deje de pasar Hay algo importantísimo que quiero recalcarles y es Si uno de los dos está presentando algún tipo de disfunción sexual Es decir, no se siente satisfecho en sus encuentros sexuales Puedes provocar en tu pareja disfunciones sexuales también No solamente el tema que van a estar discutiendo y empeorar su relación No, sino que la otra persona también puede empezar a tener las disfunciones sexuales como bajo deseo de pronto si es una pareja hombre entonces perdió dirección y acuilación precoce En fin A veces hay mujeres que cuando en sus encuentros sexuales no se nota que están disfrutando empiezan a generarle en los chicos varios problemas Y hay otras que suelen fingir o hacer gemidos fingidos para incrementar su propia excitación Sí, efectivamente este tipo de estímulos auditivos que podemos realizar nosotras mismas puede ayudar a incrementar nuestro placer nuestro deseo, nuestra excitación Y es porque realmente se ha demostrado que cuando tenemos estímulos auditivos hay una mejor conexión mental y corporal el cual nos permite disfrutar más Así que si me preguntan si se vale en este punto fingir los gemidos estoy de acuerdo Todo lo que te conlleve a poder disfrutar adecuadamente un encuentro sexual considero que se vale siempre y cuando no afecte al otro Si tú estás sintiendo que en el momento estás un poquito flojita o es decir como que no tienes tantas ganas como que estás un poquito desanimada y tu pareja se ve que está con mucho deseo y pues obviamente tú no quieres seguir así pues empezamos a cambiar de actitud empezamos a hacer esos gemiditos que pueden ayudarnos a incrementar la excitación y pues obviamente a disfrutar ese encuentro sexual o sea no se puede desaprovechar Así que como hemos visto los motivos estamos en un 50-50 en que sí se puede en que no se puede pero lo importante es tener claro en que cuando haya un problema cuando usted sienta que algo realmente está mal ahí sí consulte no deje que las cosas sigan avanzando porque se va a empeorar esto es como una bolita de nieve si usted no le presta atención va rodando, 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 rodando está volviendo súper grande ya después es mucho más complicado entonces es mejor alertarse prestar atención a los detalles para poderlo tratar y pues obviamente empezar a conectarse adecuadamente con su pareja para disfrutar mucho más los encuentros y bueno ¿te gustó mi respuesta? si te gustó por favor déjame tu like déjame tu comentario un emoji lo que quieras comenta recuerda que si tú me ayudas a que este video sea más interactivo podemos llegar a muchas más personas para que tengan la información yo les seguiré compartiendo a ustedes muchos, muchos daticos muchos tipsitos muchos consejos y ustedes me pueden ayudar con sus comentarios con las etiquetas dando like para que me puedan ayudar a crecer les mando muchos besos muchos abrazos ayúdenme 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 les mando un abrazo súper grande recuerden seguirme en las otras redes sociales estoy en Instagram ni TikTok como arroba lineabetancurse1 y estoy también en Twitter y Facebook como arroba lineabetancurse besos mis amores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!